Quiero explorar, quiero ver el mundo otra vez Quiero caminar por la costa al amanecer Dejar de escuchar los lamentos de mi decisión Quiero gastar todo en una noche larga más común Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías perder? Si perdimos todo el de ayer Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías romper? La obsesión de él y luz aquel que subió y brilló y se estrelló Quiero explorar, quiero ver tu cara otra vez Tan locos los dos, yo que sé que no estamos bien Podría volar si me volvés a invitar también Quiero brindar hoy por esto que no sé muy bien Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías perder? Si perdimos todo el de ayer Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías perder? La obsesión de él y luz aquel Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías perder? Si perdimos todo el de ayer Si esto se nos fuera de las manos, ¿qué podrías romper? La obsesión de él y luz aquel Que fui yo, si fui yo Y ahí me ves No quiero ser No quiero seguir así Sin ganas de descubrir Y algo me dice que va a estallar mi corazón Y que vendrá a encendir Otro día y el recuerdo Es lo que me viene a buscar Otro día en que lamento No haberte podido encontrar Sigo esperando respuesta La puerta está abierta Por si quieres entrar Yo ya cambié mi apuesta Y amé tu propuesta De verte pintar Otra ola que pasó Y todo sigue lleno Lleno de magia Que nunca aprendí a usar Y que quiero usar Y que quiero usar tu amor Otro día y el recuerdo Es lo que me viene a buscar Otro día en que lamento No haberte podido encontrar No haberte podido encontrar Sigo esperando respuesta La puerta está abierta Por si quieres entrar Yo ya cambié mi apuesta Y amé tu propuesta De verte pintar Lo tuyo es el maquillaje Lo mío el anclaje En la barra de un bar No desarme el equipaje Ya estuve al margen De la soledad No haberte podido encontrar Y que quiero usar tu amor No haberte podido encontrar No haberte podido encontrar Yo no comprendo Que camino hay que tomar Yo no lo entiendo Que botón hay que apretar para apagar Esto que empieza a importar, que me arranca el disfraz Y la fiebre comienza a pegar Oh, no me aviso, no me aviso, tampoco llamo Oh, no me aviso, no me aviso, casi que me embosco Es el dolor que viene a completar Y ahí lo veo, completamente irracional Y ahí lo siento, todo el mundo que explorar Por ahí andaba yo, con mi fórmula obsoleta De cobalto e ilusión, y derrumbes a esa dieta Oh, no me aviso, no me aviso, tampoco llamo Oh, no me aviso, no me aviso, casi que me embosco Es el dolor que viene a realizar Oh, no me aviso, no me aviso, tampoco llamo Oh, no me aviso, no me aviso, tampoco llamo Tampoco llamó, oh, no me avisó, no me avisó, casi que me emboscó, es el dolor que viene a realizar. Tampoco llamó, oh, no me avisó, casi que me emboscó, es el dolor que viene a realizar. Tampoco llamó, oh, no me avisó, casi que me emboscó, es el dolor que viene a realizar. Nos arrastró y nos trajo a los dos, a la misma cosca, y de repente no hubo nada más, solo su presencia, solo su presencia. Solo espero que alguna vez, del otro lado del mundo, una fría noche entre un montón de árboles de navidad, Ella esté mirando la misma estrella que yo, y recuerde cuando los deseos se hicieron realidad. Se hicieron realidad. Quien sabe, nunca se sabe y nadie lo sabrá. Nuestra vida seguirá, nuestra vida pasará. Ella es la de la sonrisa loca y el pelo desalineado, la que nunca había visto aún, colibri volado. La que dejó un pedacito de su corazón en río, quizás para poder seguir el rastro y poder regresar. Realmente quieres regresar. Realmente quieres regresar. Realmente quieres regresar. La sentenciaปkanca... era un pedacito de ver. Quien sabe, nunca se sabe y nadie lo sabrá. Nuestra vida seguirá, dés Sno stain de acordar. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Marlon ganas de PHDVG, Laila, vos sos la serpiente y yo el escorpión Dándonos tregua, alejándonos Y yo aún sigo viviendo en ese atardecer Embaradero que guardaste en un cajón Si te encontraran y se acrecentaran Mis ilusiones de volver Si te encontraran y te lastimaran Mis obsesiones otra vez Yo sé que un día llegará el día En que también quieras saber Cómo sería aquella vida En la que no hemos de romper Laila, cargamos con cosas que no tienen solución Y un pasado azul bajo el jacaranda Y yo aún sigo esperando lo que no hay que esperar Que la vida empiece en otro lugar Si te encontraran y se acrecentaran Mis ilusiones de volver Si te encontraran y te lastimaran Mis obsesiones otra vez Yo sé que un día llegará el día En que también quieras saber ¿Cómo sería aquella vida En la que no hemos de romper? Cuando suena el río Hoy es salvaje y pase al mar Como aquellos libros que leíamos al comenzar Donde la autofía no es ilusión Donde la ideología no es obligación Fisa el acelerador Hoy vamos por todo Porque la vida no va a esperar Si vamos por todo Ni la muerte se va a enterar Que vamos por todo Porque la vida no va a esperar Ni la vamos por todo Siempre es demasiado tarde Y no hay forma de calmar Esta ansiedad Esta ansiedad veloz Que se vuelve universal Siempre atraemos lo que somos No lo que queremos Siempre atraemos Hoy me toca ser yo Pisa el acelerador Hoy vamos por todo Porque la vida no va a esperar Si vamos por todo Ni la muerte se va a enterar Que hoy vamos por todo Porque la vida no va a esperar Y ahora vamos por todo Siempre atraemos Todo lo que somos Siempre atraemos Lo que somos No es lo que queremos Pisa el acelerador Hoy vamos por todo Hoy vamos por todo Porque la vida no va a esperar Si vamos por todo Ni la muerte se va a enterar Que hoy vamos por todo Porque la vida no va a esperar Ni la vamos por todo ¡Hee! ¡ though! ¡Gracias por ver! Es la intensidad, más que el perder o el ganar Es la claridad, de que no va a haber vuelta atrás Justo la noche en que, me derrumbé Apareció Tenía la sonrisa azul Y el mirar, de quien vivió Por la calle empedrada, ella arrastraba un corazón Viernes, vamos a atravesar La tempestad, de nuestra realidad Viernes, y sé que saber vivir Voy a celebrar, que es viernes nada más O sábado quizás Y los pájaros anuncian que la noche va a terminar Es la intensidad, más que el perder o el ganar Más que el perder o el ganar Es la claridad, de que no va a haber vuelta atrás Justo la noche en que, me sometió La indecisión, tenía la cabeza azul Y en mis escombros se posó Con el vestido al viento, la llovista incendió Viernes, vamos a atravesar La tempestad, de nuestra realidad Viernes, y sé que saber vivir Voy a celebrar, que es viernes nada más O sábado quizás Viernes, y los pájaros anuncian que la noche va a terminar Viernes, vamos a atravesar La tempestad, de nuestra realidad Viernes, y sé que saber vivir Voy a celebrar, que es viernes nada más O sábado quizás Lo que importa es que hoy nos vamos juntos De este lugar Será el otro día Pero yo ya no te dejo de pensar Recuerda aquella noche Que los dos gustos salimos a fumar Tú me dijiste La vida es muy corta Así que corta serme ya Soledad Yo te quise mostrar Soledad Mi espacio sideral Soledad Me viniste a enseñar Soledad Que la vida era ya Épocas de discusión Corredor Corredor Desvelo Y tu espacón Épocas de ver en tus exingenuidad Crecer la razón Épocas de imaginar De amar Y de ofender a la razón Soledad 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 Yo te quise mostrar Soledad Mi espacio sideral Mi espacio sideral Soledad Soledad Me viniste a enseñar Soledad Que la vida Que la vida era acá Y todos esos recuerdos Comienzan a andar Y todos esos recuerdos Comienzan a ahondar Esperando a una estrella fugaz Soledad Para repetir tu nombre mil veces Y luego callar Y luego esperar Que lo imposible pueda andar Soledad 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 Yo te quise mostrar Soledad Mi espacio sideral Soledad Me viniste a enseñar Soledad 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 Que la vida Era acá Perfume Que boca Recuerdos Recuerdos Creencias La estrella Traerá Algo fugaz Y seré Y seré Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y seré Y seré Y seré Y seré Y seré La relación Y seré Y seré La razón es solo la mitad de la verdad Relajar, decidir, visualizar, invitar Cansar toda la vida, ensayar y desear empezar Las cosas buenas con vos de ti ya sucederán Y en la tarde descubrí, enfrentar a ti, la necesidad Fue de verano de abril, te miro y veo el mar Las cosas buenas con vos de ti ya sucederán Las cosas buenas con vos de ti ya sucederán Y una tarde descubrí, enfrentar a ti Y una tarde descubrí, enfrentar a ti, la necesidad Nos encontramos ahí El lugar estaba bien, y te acercaste riendo Bien te recuerdo riendo La risa de conocer, soledades de beber O quizás de no saber, del tiempo en que estás viviendo De todo lo que no quisiste perder Del porqué de esperar, de cuando desesperaste Cierra los ojos y salta una vez Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien La ser Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser Dejarse llevar por el desposer Por el desandar, vencer, la ser La ser En mi casa solo hay chocolate y cerveza Una cama y un sofá Una cama y un sofá Y las aguas revueltas Ahora que estás acá Podes elegir un libro Podes elegir soltar Y suspender el destino De todo lo que no quisiste perder Del porqué de esperar, de cuando desesperaste Cierra los ojos y salta una vez Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser Dejarse llevar por el desposer Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser, la ser Poder desandar, vencer, la ser Dejarse llevar por el desposer Poder desandar, vencer, la ser Poder desandar, vencer, la ser Nunca abandones el sueño Deja atrás la ciudad Y escucha la voz del mar Y escucha la voz del mar Despertar, descubrirás Descubrirás que tú también Quieres volar Quieres volar Yorana, he dejado un mundo atrás Y he tomado tu mano al despertar En el mar En el mar Que ha robado tus ojos Y ha agitado mi corazón roto Tiempo atrás Aprenderás 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 Al despertar Descubrirás Que tú también Quieres volar Deja 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 ¿Qué